Tanto tiempo, uy, qué lindos de gente este momento Después de mucho, ponerte a charlar un poco, a juntarte Hola profe, compala ¿Cómo andamos tanto tiempo? ¿Cómo andan la gente que se va juntando, que se va uniendo? No sé dónde estarán ustedes, de acá en Varela Calor, a centro de mi casa, es acá afuera Así que si cada tanto escuchan ruido de perro, ya saben cómo es la cosa ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, esto salió así, hoy hablando con Facu Y después de tantas, uy, no sé, ¿escucha? Hola, hola A ver, ¿ahora se escucha? O no se escucha, pero si yo tengo una suerte Ahí se escucha, se escucha muy lejos, ¿no? Hola Marco, ya vamos a volver a Twitch Pará, pará, ¿y ahora se escucha? Ahora se escucha, les repito, estoy afuera, estoy con el aire del cielo A ver si está Facu por ahí Este tipo ya se quiere meter Bueno, vamos a metarlo, vamos a metarlo hasta que venga Facu Porque tenía que venir Facu primero ¿Y quién viene? Ah, estás Pará, ¿quién dejé entrar? Ahí están, se están metiendo de a poco ¿Me escuchan ustedes? Yo sí, perfecto ¿Vos, Lisandro? Perfecto ¿Vos, Lisandro? A ver que me cambio ¿Qué haces, Sima? ¿Cómo estás? Todo bien, tanto tiempo ¿Vos qué andás? Acá, muy bien, también Bien ¿Qué haces, Facu? ¿Estás en la playa de noche? No, no estoy acá, pero salí porque si no rompe las pelotas Ah, bueno, estamos todos más con el aparecido Claro También estoy en el aire libre afuera Sí, bueno Vamos a lo que vinimos ¿Cómo andan? Bueno, ya está, cómo andan, cómo les va, todo bien Salieron a la venta hoy en La Rioja No me pararon de llegar mensajes de las entradas ¿Qué onda? ¿Cómo? Cuénteme algo del torneo Los dos están muy metidos Lizan Lizan está La verdad que el torneo es parte de la gira sudamericana Que es la primera gira que tenemos tan completa en la región Comienza el 6 de marzo en La Rioja Y después continúa, como vos bien sabés, en Santiago de Chile Y luego finaliza en Paraguay Así que estamos muy entusiasmados Convencidos de que vamos a hacer una gran gira Lo de La Rioja hoy fue sorprendente La cantidad de tickets que se vendieron en la primera hora Comenzó a las 12 la venta en Ticketek Y la verdad que nos llamó muchísimo la atención Si bien estamos muy ilusionados Y conjuntamente con toda la gobernación Y todas las personas que están implicadas en este proyecto Queremos alcanzar, superar el récord de 12.000 personas Que hoy ostenta el World Padel Tour Y entendemos que tenemos grandes posibilidades de superarlo Esperamos llegar a las 14.000 Que es la totalidad de la capacidad que tiene Ese estadio magnífico que tenemos en la ciudad de La Rioja Así que muy pero muy contentos y entusiasmados No solo con lo que va a ocurrir el 6 de marzo en La Rioja Sino con toda la gira ¿Cuánto van las entradas? Ahí está, eso ¿Qué dijiste, Facu? Escuchan ¿Cuánto van las entradas? Bueno, son muy baratas Tenemos la suerte O la realidad es que el Superdomo La Rioja Con una capacidad tan importante Nos dio la posibilidad de hacer lo que siempre quisimos con el Padel Que sea un evento masivo Y que todo el mundo pueda concurrir Ya lo he explicado mil veces Que las entradas en Buenos Aires son sumamente costosas Producto de que en La Rural tenemos una capacidad de 2.500 personas sentadas Y estamos hablando que en La Rioja Si Dios quiere vamos a meter 14.000 personas Entonces son muy pero muy accesibles Facu, tenés el abono El año pasado en La Rural salía 77.000 pesos toda la semana Y acá en La Rioja vale 20.000 pesos Casi 4 veces menos Una entrada el año pasado en La Rural valía 17.000, 15.000, 20.000 pesos Y acá tenemos entradas de 4.000 pesos Entonces realmente hemos podido lograr Lo que siempre quisimos Que es hacer un Padel mucho más masivo e inclusivo Y que sobre todo la gente de 2016 En viajar a Buenos Aires Y tener que pagar el transporte, los viáticos, el hospedaje Bueno, me parece que el Padel en la Argentina Se juega muchísimo en el interior Mucho más que en Buenos Aires Entonces me parece que esta era una deuda pendiente Que nosotros teníamos Y gracias a Dios Toda la gobernación de La Rioja Con Ricardo Quintela, su gobernador Con el secretario de Deportes Con Facundo Campo Con el Turco Menem En Desarrollo Social Bueno, todo el equipo de gente Lo entendió desde el primer momento así Y bueno, colaboraron muchísimo Para que esto hoy sea una realidad ¿Cómo ahora que esta gira va a tener también a las chicas? ¿Cómo lo tomaste eso? ¿Cómo lo implementaron? ¿Cómo llegaron a esa decisión? Bueno, es algo que siempre también quisimos hacer Pero imaginate que había gente que se enojaba mucho Y vos bien lo sabés Porque las entradas en Buenos Aires eran muy caras Y por ahí no entendían que la capacidad que teníamos de butacas Era muy limitada Imaginate si a eso le agregábamos el FII Los pasajes, el hospedaje Los viáticos de las chicas Se hacía imposible Porque las entradas no hubieran valido 20.000 Hubieran valido 40.000 Entonces estaríamos hablando de un evento inviable Acá tenemos la capacidad mucho más grande Y eso nos da la posibilidad De que podamos contar con las chicas Y además no es una opción Ya en el mundo No es una opción Que un organizador no cuente con el circuito femenino Así que felices Y sobre todo yo Que comencé esto en el 2016 Y fuimos uno de los primeros países O una de las primeras sedes En internacionalizar el padre y sacarlo a España Muy pero muy contento De que podamos tener el circuito femenino en Argentina ¿Van a ser más grandes los cuadros? ¿Cómo? Si van a ser un poco más grandes los cuadros Si los cuadros se ampliaron Si vos sabés que los Masters En el caso de Buenos Aires El cuadro es de 32 Y en los Open de 28 Bueno, en este caso El cuadro quedó Siendo un Open El de La Rioja El de Chile Y el de Paraguay Van a tener un cuadro Los tres torneos de 32 Como fue el Master De Buenos Aires Durante todos estos años Y las chicas El cuadro va a ser de 28 Si, se amplió Ok Que bueno Y eso Entonces Entonces los buenos O sea, entonces los rankings arriba Arrancan también en primera ronda ¿O no? Si, si Si Igual que lo que ocurrió En Buenos Aires todos estos años O en cualquier Master O sea que un Open comienza un miércoles Y esta gira La Rioja La Rioja Chile y Paraguay Va a comenzar un martes Claro Bien Eso Y ahí como van a hacer con las canchas Ya sabés más o menos la distribución O como van a hacer en La Rioja Si, si Perfecto Vamos a tener cuatro pistas Lo cual es algo El doble de lo que siempre tuvimos en la rural Va a ser un trabajo muy grande para nosotros Una pista va a estar colocada En el estadio principal Que es el del Superdomo Y después en un lugar maravilloso Un centro maravilloso Que tiene ahí la ciudad de La Rioja Vamos a colocar las otras tres pistas Con lo cual vamos a tener una estructura envidiable Realmente en La Rioja Para sacar el evento adelante Y que todos podamos vivir Un evento realmente muy pero muy importante Y después de La Rioja se van para Asunción ¿Qué puede contar de eso? Porque encima también es una estructura De mover todo un equipo de gente De jugadores, de jugadoras A movidas Bueno, no vamos para Asunción Vamos para Chile primero Nos vamos a Santiago Ah, claro, Chile primero Sí La realidad es que si hacer un evento Como el que hacíamos en Buenos Aires Lleva mucho tiempo y mucho trabajo Es bastante complicado Hemos tenido que ampliar Obviamente todo nuestro equipo de trabajo Y se ha sumado mucha gente Obviamente tenemos socios locales Tanto en Chile como en Paraguay En Chile tenemos gente muy pero muy profesional Esto lo estamos haciendo conjuntamente con una empresa muy importante local Que se llama Vibra Y también lo estamos haciendo con el Club Universidad Católica Que a mi entender es el club más grande, más importante de toda Latinoamérica Son 300 hectáreas de club en las montañas Facundo ha tenido la posibilidad de vivir en Chile Y sabe perfectamente de lo que le estoy hablando El ATP 250 de Santiago se juega en el predio del Club Universidad Católica Así que vamos a tener unas instalaciones realmente fantásticas Algo que nunca hemos visto con las montañas de fondo Va a ser algo realmente maravilloso Y después nos vamos a Asunción a Paraguay Y acá sí déjame decirte que nos vamos a encontrar con Yo creo que el mejor lugar Que tiene el calendario Del circuito de World Park Tour En todo el año Es una Villa Olímpica Que es la Secretaría Nacional de Deportes Donde se han realizado los Juegos del Sur a fin de año Donde han habido más de 7000 deportistas Que tiene una especie de Villa Olímpica Con cancha de hockey, cancha de fútbol, de tenis, padel Todas las actividades Pero cuenta con dos estadios cubiertos Tiene un estadio cubierto Que es el SND Con capacidad para 5500 personas sentadas Y para los Juegos del Sur El gobierno de Paraguay construyó un segundo estadio Que está pegado Con capacidad para otras 3.000 personas Entonces, Ema En el estadio cubierto Donde tenemos una capacidad para 3.000 personas Vamos a poner 3 pistas Y en el que tiene 5500 en el estadio Al igual que vamos a hacer con el Superdomo de La Rioja Vamos a poner la cancha principal Bueno Bueno, estamos hablando de todas las pistas Todos los torneos van a ser cerrados En un estadio No La Rioja y Paraguay van a ser indoor En Chile Llueve poco Y en marzo Vos sabés, Facu, perfectamente Que es muy difícil que llueva Me mueve Con lo cual Va a ser al aire libre Y Ema Con unas vistas Que vas a quedar impresionados Bueno Cambia el escenario En Chile hay mucho Padel Que quieren mucho Hace muchos años que vienen peleando Por tener algo de World Padel Tour O algún circuito Algún torneo profesional pesado Y bueno Esta es la primera vez Pero hay mucha Mucha gente que juega al Padel Y hay mucha gente loca Por ver el Padel Bueno, en Buenos Aires Va mucha gente Muchos chilenos En Buenos Aires Siempre está lleno de chilenos Que cruzan Sí Sí, sí, es verdad Yo me conocí con varios Algunos colegas Que estuvieron ahí De Chile Bien Están ahí También muchos brasileros No, no sé ¿Estuvo tanteando Brasil O directamente Fueron estas las opciones? No, no Lo veníamos charlando Brasil es un caso particular Creo que en el 2018 O 2017 Se hizo una etapa En San Pablo En San Pablo Hay tres o cuatro clubes El Padel Es muy importante Brasil es como una especie De continente Con 180 millones de personas Son varios países en uno En el sur de Brasil Se juega muchísimo Padel Porto Alegre En toda esa zona Y la realidad es que Hubo una especie de puja La gente de Brasil Quería llevar el torneo Pero Paraguay se puso muy firme Y nosotros Estamos convencidos Que ese era el lugar ideal Además Mi socio en Paraguay Uno de mis socios Es Jesús Valver Es dueño de la marca Knox Quien ha construido La fábrica más grande de América En Asunción Así que nos pareció Que es un lugar Donde el Padel Realmente está Con un auge enorme Cerca de dos mil pistas Se construyeron el año pasado ¿Tenés clubes? Mirá Yo siempre cuento una anécdota Cuando fuimos a reservar El hotel de los jugadores Estábamos charlando Ahí en el lobby Y en Google Quise ver Si había algún club de Padel Cerca de ese hotel Y en 10 cuadras A la redonda Terminé haciendo Una captura de pantalla Había 11 clubes de Padel En 10 cuadras A la redonda 11 clubes de Padel A 10 cuadras A la redonda Eso te habla De lo que está ocurriendo Con el Padel En Asunción En todo Paraguay Qué bueno No sabía ese dato Ya que lo nombraste Ahí al dueño de Knox Hace unos días Se inauguró La academia de Knox Ustedes dos que están Ahí que los vi Muy metidos ¿Qué me pueden contar de esto? Porque la verdad Que mucho No lo pude ver Bueno Ahora Facu Te va a contar Que ayer hizo Una especie de Gran Hermano Un reality Con los chicos La realidad es que Es un proyecto Sumamente ambicioso Es algo que Acá hay que felicitar A Jesús Valvé La apuesta La apuesta que hace Por el semillero Y por los chicos Porque A ver Él siempre lo dice Antes de crear Grandes campeones A él le interesa Formar personas Y a mí me pasa Lo mismo Como representante Jugador Y a Facundo también Cuando Facundo Se sumó a la agencia La realidad es que En esa En esa casa Que tiene Todas las comodidades Donde los chicos Tienen nutricionista Cocinero Tienen fisio Entrenador Bueno Pablo Que se está ocupando Del entrenamiento De los chicos Y de todo lo que Tiene que ver Con la parte Física Y técnica La realidad es que Hay un aula Hay un aula Donde los chicos Todos los días Tienen un profe de inglés Entonces Acá más allá De ayudar a los chicos A que se desarrollen Como jugadores profesionales Tanto Jesús Como Facundo Como yo Nos interesa mucho Que se formen Como personas Jesús Yo más que Felicitar a Jesús Por lo que ha hecho Y desde nuestra parte Muy contento De haber podido Nutrir Esa residencia Y esa academia Con grandes talentos O con los mejores Juveniles Que hoy tenemos En la Argentina Estamos hablando De que hoy están Viviendo Y entrenando Tino Dibak Leo Gurger Valentín San Juan Bueno Tenemos grandes Jugadores Teogamondi 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 Bueno Son muchos los chicos Que están ahí Y los chicos Que van a seguir Yendo En tandas Y me parece Que es una oportunidad Muy pero muy Muy importante Yo lo hablo Todos los días Con ellos Aprovechenlo Es una gran experiencia Es un gran aprendizaje Mira esta semana Tino y Leo Se la pasaron Jugando contra Coelho y Tapia Estamos hablando De los mejores jugadores Del planeta Entonces acostumbrarte A esa velocidad de pelota Creerte que vos Porque llega un momento Que jugando todos los días Con ellos Vos mentalmente Empezás a creer Que vos Sos parte de esa liga De ese nivel Entonces Lo mismo para Teo Y para todos los chicos Que están ahí Empezaron a mezclarse Y a jugar Y a pelotear entre ellos Me parece que Es una apuesta Muy pero muy grande Y nosotros En Argentina Tanto como en España Tenemos el semisero Más grande De spadell del mundo Y esto va a seguir Siempre así Por más que Crece mucho Suecia Crece mucho Italia Francia Brasil Lo que vos quieras El semisero Que nosotros tenemos En Argentina Y en España Es inigualable Y La mayor cantidad De jugadores Que van a empezar A aterrizar En el World para el Tour Va a ser siempre En esos países Sin lugar a dudas Entonces Vamos a aprovecharlo El máximo Antes Antes de pasar a Facu Para Justo que ahí Dijiste en un momento Que dentro de poco Por ahí van a ir más chicos Esto Va a ser para este año O va a ser El año que viene Van a ver ¿Cómo sale ¿Cómo sale lo que están Los chicos ahora? Bueno Hay chicos como Leo Gure Y Tino Libac Que ya se han ido A vivir A la academia A Barcelona Ellos ya tienen Contrato firmado Con el World para el Tour Después de lo que Hemos vivido En Buenos Aires Haberle dado El Walcar Y que hayan ganado A ese partido Fue realmente emocionante Bueno Nosotros como organizadores Para mí Como representante De ellos La apuesta En ellos Haber visto Como en su momento Con Gaticar Cuando decidí Dar el Walcar Decidí dárselo Porque yo tenía La posibilidad De jugar con él Y a su vez Jugar con los chicos Del World para el Tour Y nos parecía Que Roby Si bien La diferencia Era muy grande Estaba con una Con un muy buen ritmo Estaba muy bien físicamente Y que tenía Una muy buena velocidad De pelota Y de hecho Ganó su primer partido Y después que los chicos De 17 y 18 años Ganen su primer partido Viniendo De un Walcar En el circuito Más importante del mundo La verdad que fue A título personal Una satisfacción enorme Como organizador Y como representante De ellos Y yo soy Tengo una gran relación Con ellos Y con su familia Fue algo muy emocionante Así que ellos Luego de eso Firmaron su contrato Profesional Con el World para el Tour Y se van a quedar Entrenando Y viviendo en España Para empezar a competir En las pruebas que puedan Y el resto de los chicos Van a empezar a viajar Y se van a quedar Entre dos y tres meses En la academia Para ir entrenando Y para ir mejorando Y perfeccionándose Ahora sí Focu Contame un poco Que estás ahí Sí Estoy un poco más Estoy un poco más cerca De los chicos Pero sí Complementando Lo que dice el Isan La verdad es que Para Argentina Para Argentina Y sobre todo Para nuestros menores O para nuestros jugadores Que están saliendo Al mundo exterior Es una gran oportunidad Digamos No pasa todos los días Y nuestro pádel Al ser tan federal Es un poco complejo Nosotros tenemos El mayor semillero Para mí del mundo Porque nuestro pádel Es muy federal Entonces los padres Se rompen el lomo Para llevar a los chicos De Buenos Aires A San Luis No sé Le pasa a Leo Le pasa a Tino Le pasa a Valen Que vive en Mar del Plata A Teo Que vive en Olavarría Digamos Tenés que cruzarte El país en auto Porque si vos te vas En avión No gana plata El que juega una JPP No gana plata En la Argentina Entonces es muy complejo Vivir del pádel A esos niveles Entonces para ellos Y para nuestro pádel Argentino Me parece que Es una gran oportunidad Para que aprovechen Porque hoy ellos No pagan nada Ya tiene todo incluido Desde la masajista Hasta las clases de inglés Está todo adentro Del contrato Que tienen con nosotros Entonces Ya el hecho De entrenar de esa manera Con ese ritmo Hoy estuvo Dennis Perino Estuvo Sergio Alba Van ahí Yendo los jugadores De Knox Y los jugadores Que juegan con jugadores De Knox A la academia Agustín una vez por semana Dos o tres veces por semana Con Coelho Entonces están teniendo Una experiencia Que no les pasa Todos los días Y para ellos Es muy complejo Lograrlo Y como decía Lissan recién Sí Me imagino que en el futuro Irán rotando Bueno Hay jugadores que van a quedar fijos Por una cuestión De realidades Y de presentes Que lo necesitan Estar fijos Pero la verdad Que si no sé Valen San Juan Se desarrolla Y vuelve a Argentina Llega más arriba En el ranking Y después podrá Volver a Europa Las veces que necesite Y Knox se encargará De hacer los trámites Para que se quede allá Le buscarán la manera Y puede empezar A jugar por Europa Jugando lo que necesite Y lo que Pablo Los chicos Los chicos Ponen los que vienen Acá a Argentina Quieren jugar A JPP O el nuevo circuito El nuevo circuito No El APT El viejo nuevo El viejo nuevo O si alguna fecha De Premier También ¿Tienen libertad O tienen No libertad ¿Tienen contrato Lo que sí Tienen que hacer El jugador Es cumplir Con las 20 20 y pico De pruebas Que hay Ya en el calendario Este año Total Y aparte El jugador decide Lo que quiere Digamos A ver Porque se habla mucho En la interna Del PAL Y yo lo sé Porque me lo cuentan Y los jugadores Me lo cuentan Como que En la agencia Los limitamos a jugar Lo que nosotros queremos La verdad es que Nosotros no decidimos Dónde tiran la pelota Y tampoco decidimos Dónde juegan Los jugadores son libres De decidir Lo que se les cante Y lo que quieran Y lo que es mejor Para su futuro Naturalmente Nosotros los aconsejamos Por una cuestión De relaciones Por una cuestión De vemos Hacia dónde va el pádel O cómo queremos Que se manejen Pero después Cada jugador decide Si juega APT Si juega Premier O si juega World Padel Tour Tino y Leo Decidieron firmar Con World Padel Tour Pero Teo Valen San Juan Los jugadores Que van a ir En la próxima tanda Todavía no decidieron Por ningún circuito Y cuando se decidan Serán libres de hacerlo Si deciden jugar APT Los apoyamos Con APT Si siguen jugar Premier Se apoyan con Premier Hoy el jugador Tiene que ser libre Y tiene que tomar Sus propias decisiones Los aconsejamos Y los guiamos Pero son completamente libres No lo llevamos Por ningún camino Que no quieran ir Eso está claro Pero dejame agregar A lo que dice Facundo Obviamente Nosotros entendemos Que el circuito Por excelencia Es el World Padel Tour Si el Padre crece Como crece en el mundo Gracias a la puerta Que hizo el World Padel Tour Y como lo dio a conocer En todos los sentidos Con lo cual Nosotros Y personalmente yo Quiero que mis jugadores Entrenen y jueguen Con los mejores Y en las grandes ligas Con lo cual Nuestra sugerencia Es siempre decir Por el camino Más difícil Porque hay caminos Más fáciles Pero nosotros Queremos que los chicos Entrenen y compitan En las grandes ligas Con los mejores Así que ellos Así lo entienden Con lo cual Esto de Knox Es una gran ayuda Una gran experiencia Un gran aprendizaje Y una gran posibilidad Para que los chicos Se conden con los mejores Jugadores del mundo Y comprendan Que el camino es por ahí Así que Desde nuestro lado Vamos a hacer Siempre lo posible Para que los jugadores Puedan ser Cada vez Mejores profesionales Y competir En las mejores ligas Del mundo Bueno Esto me lo enteré Unos días antes De que los chicos Se vayan para España Hay una agencia Que son parte De ustedes O que ya son Los jefes Que representan Se decidió Otro día el nombre The Players The Players Agency The Players Paddle ¿Cómo es esto? O sea ¿Qué es? Porque El Paddle Ya sabemos Que es muy nuevo Hay muchas figuras Que van apareciendo Hace un tiempo Empezaron Los representantes Ustedes representando Jugadores Ahora aparece Una agencia Aparece una academia Muy importante Como la de Knox Que apuesta A los chicos Cuéntenme un poquito Hay dos cosas Hay facilitadores Una especie de representantes Y hay agencias La diferencia Entre los facilitadores Y una agencia De representación Es que la agencia Tiene una estructura Si los chicos Hoy tienen un problema legal Tiene el abogado Que los va a ayudar Si los chicos Si los chicos Hoy necesitan Potenciar sus redes Tienen una agencia De marketing Detrás de la agencia Que los va a ayudar Si necesitan Lo que sea Si necesitan Un médico Lo vi ahí Dando vueltas Sabales de rueto Siempre nos apoya Digamos Una agencia Tiene una estructura Detrás Donde los chicos Pueden apoyarse Más allá De contador Por eso En general Digo La parte legal La parte de contabilidad Todo Digamos Esa es la gran diferencia Entre un facilitador Que va y busca un contrato Cobra una comisión Por ese contrato Que acercó Y una agencia Digamos Con los chicos Hacemos prensa Hablamos con la gente De marketing De Knox Para ver Cuando salen Los posteos Cómo salen A qué hora Cuándo Qué hacemos Digamos No hay nada Al azar Con estos Con estos jugadores Que están en la agencia Y con los que vendrán Lo mismo Esa es la gran diferencia Y hoy pasa eso Digamos Estamos apoyándolos A los jugadores Para que ellos Solamente se concentren En pasar la red Con la pelota amarilla Nada más Que es lo que Hacen todos los deportistas Profesionales en general Digamos El padre está yendo A ese tipo de Profesionalismo extremo ¿No? Bien Ahí hay una pregunta Que hizo Encerca y goleaca A esta marca Va a haber Cuatro Cuális Para la Para la Rioja Sí, claro Va a haber Cuális Por supuesto Sí, va a haber Cuális En unos días Se va a estar Anunciando La fecha Y dónde De eso se encarga Nuestro director deportivo Félix Orsatti Así que sí Dentro de pocos días Se va a anunciar Cuándo y dónde Va a ser la Cuális Para la Rioja Para Chile Para Paraguay Para todos los países Que comprenden Esta gira sudamericana Hay algo Hay algo Que siempre Le gusta a la gente Saber Cuando se viene Cuando se viene El gol para el Tour A Buenos Aires Si se está viendo A quién le van A Wilcar Esta vez Va a haber Dos Wilcar más Que son para las chicas También Y uno Como que Empieza A ver ¿Ya lo están mirando? O dijeron No, vamos a esperar Un poco Algo estamos viendo Va a ser una sorpresa Eso Tenemos más cautos Esperar un poco Pero Pero sí Algo Algo ya estamos viendo Además Ya vas a ser De los primeros En enterarte Quedate tranquilo Así Estamos viendo Bueno, bien Nos quedamos tranquilos Para los chicos acá Las chicas también Que esté tranquilo Que va a haber Wilcar Para acá Bueno Hay chicas que están jugando muy bien Hay mujeres que están O sea Es muy complejo El padel femenino en Argentina No se puede competir en Argentina A nivel padel femenino Entonces hay que También ayudar Bueno Es lo mismo Tenemos pensado Incorporar mujeres A la agencia Porque necesitan Necesitan también salir De Argentina Pero bueno Eso Les iba a preguntar Si tienen pensado Pero bueno Ya me está respondiendo Que sí Que tienen pensado Bueno Ya en marzo En marzo Hay una de las chicas Que están en la agencia Que se va para la academia Y déjame decirte que la academia Tiene como una especie De gerenta Que maneja la casa Y que vive con los chicos Que su nombre es Paula Ha sido deportista Ella Profesional Y bueno Es quien lleva adelante la casa La casa La residencia La residencia Tiene siete dormitorios Pileta La clase Que ya te decía Donde los chicos Estudian inglés todos los días Cuenta con muchísimas comodidades Pero la persona Que está cuidando De los chicos Porque los chicos Son la mayoría De ellos menores Y tienen que vivir Con un mayor Es una persona Que es mujer Y que tiene muchísima Experiencia en esto Y que ha sido Deportista profesional Con lo cual Esto nos Nos da la posibilidad De que las chicas Que se suman a la agencia También tengan Su posibilidad De ir Y entrenar Con los mejores Así que en marzo Con la otra Camada de chicos Que va a estar Viajando a España Va a haber una chica Que también Va a estar presente En Barcelona Bueno Ahí Bueno Entre una de las preguntas Habían dicho más arriba Si ya sabes Donde van a poner Las canchas En la rehoja Esas tres canchas Que dijiste Que iban a poner en el lugar Y si se iban a poder ir a ver Si por supuesto O sea el torneo Se juega en las dos En las dos sedes En el estadio principal En el superdomo Y en este centro Que queda En la mitad de la ciudad Que es un centro Que se usa para Convenciones Arte La verdad que es un lugar Maravilloso Y bueno Como te dije al principio Ahí va a haber Tres canchas de padel Donde se van a sacar adelante Muchísimos partidos A ver Nosotros estamos acostumbrados A tener 70 jugadores El cuadro que reciente Decía de 32 En el Máster de Buenos Aires Bueno Eso va a ser mucho más grande Porque ahora va a haber También un cuadro femenino Con 28 parejas Entonces Necesitamos las cuatro pistas Para empezar a sacar Todos los partidos Que vamos a tener Durante esa semana Consulta ¿También va a haber ¿También va a haber Quali del cuadro femenino Acá en Argentina O no? ¿O solo el masculino Va a ser como la cual? Mira Eso lo estamos Estamos esperando La respuesta de Webby Tour Estos días Esta semana Nos dijeron Que nos iban a dar La respuesta A ver cuál era La decisión Al respecto de eso Así que Esas decisiones Deportivas Vos bien sabés Que no las tomamos Nosotros los organizadores Sino que es una Bajada de línea Que recibimos Del circuito Así que estamos esperando A ver cuál es la decisión Está bien Vos Facu ¿Qué tenés pensado Para La Rioja? Porque siempre Tenía algo ahí Y algo haremos Ahora que lo tenemos Alisandro acá Le podés sacar Entradas Para sortear No Mirá cómo Mirá cómo pasó Mirá cómo pasó De eso Me encanta Me encanta Sortear entradas Ya lo sabes Así que Sí Me gusta Me gusta Sortear entradas Así que Vamos a contar con eso Realmente queremos Matir el récord Y lo vamos a Lo vamos a lograr Tenemos que pasar Los 12.000 espectadores Ojalá Que sean 14.000 Que es la capacidad máxima Que tiene el superdomo La Rioja Y si no son 14.000 Que sean más de 12 Y estamos convencidos Tanto nosotros Como Toda la gobernación Y toda la gente Que está cerca de nosotros Apoyando y colaborando Con este evento Que así va a ser Y me parece que esto Es una fiesta También federal Como decía Facundo Al principio Esto La Rioja La tenemos Prácticamente En el centro del país Muy pegadito A Catamarca Córdoba Nosotros estamos Convencidos De que Esto va a ser Una fiesta Para la gente Del interior Que se lo tiene Bien merecido Los dos estuvieron El año pasado Ahí en La Rioja Hablando con Con el gobernador Les preguntaron Le dijeron ¿Por qué tanto Con el pádel? Porque el año pasado Metió un montón de torneos Ahora metió otro En una exhibición Ahora va a meter Un Open De World Padel Tour Que es como Muy groso Bueno No es solo el gobernador Yo creo que acá Muchos de este mérito Lo tiene el secretario de Deportes Facundo Campos Que es fanático de pádel Y más allá De que es fanático de pádel Tanto él Como el ministro De Desarrollo Como el gobernador De Carlos Quintela Entienden que el pádel Es el segundo deporte Que más crece en el mundo Después del fútbol Y contra eso No se puede ir Entienden también Lo que está pasando En la República Argentina Con el pádel El crecimiento Es gigante Y estamos hablando De un deporte Súper inclusivo Y no sé la cantidad De clubes Y de canchas Que hay en la ciudad De La Rioja Con lo cual A mí me parece bárbaro Esta apuesta Que hacen por el pádel Que comenzó Ya hace unos años Y que no es solamente Con el pádel Porque si vos te fijás La Rioja Lleva boca River Hacen cualquier cantidad De eventos Y de shows musicales O eventos deportivos Así que yo celebro Que en este caso El gobernador No hay fechas Que no hay fechas Que se realizan En España Entonces Si hace un ratito Estábamos hablando Que el semillero Más importante De pádel del mundo Lo tenemos en Argentina ¿Cómo era posible Que solamente Tuviéramos una sola fecha Y en Buenos Aires? Esta fecha Es súper merecida Y yo le agradezco A toda La gobernación Y a todo el equipo Que hayan Puesto los ojos En el pádel Y hayan apostado A este deporte maravilloso Apoya mucho al pádel Apoya mucho al pádel A jugadores Bueno A Pablo A Pablo Barrera A Matilde Morales Los apoya mucho Tienen mucho apoyo A todo el pádel Y a todos los jugadores En general La Rioja No, no Ni hablar Eso lo vemos Ahora ya falta poco Para que se termine El tiempo Vamos a meternos Un poquito al barro Con algunas cosas Primero Hace unos días Tú Lo del Ijo Viste Yo te pregunto Como organizador Que fue Donde pasó Este quilombito De que el Ijo Tuvo un problema En el partido Contra los chicos A vos Te llamó Te preguntó Te dijo algo Tuviste que salir A hablar O a decir algo Con ellos Solamente porque Se hizo este problema En tu torneo No, no, no Es una decisión Nosotros como organizadores No nos metemos En todo lo que sean Las medidas disciplinarias O sanciones Para con los jugadores La realidad Que me enteré De la sanción Era una obvidad Que iba a ser sancionado Lo que hizo Pablo Fue un error Él sabe que se equivocó Hacer esos gestos Obscenos Y provocativos Para con el público Están totalmente Fuera de lugar Y él sabe que se equivocó Y bueno Yo creo que la sanción Corresponde Es una sanción Ejemplificadora Para que esto Nunca más vuelva a ocurrir Sobre todo Que los chicos Los más jóvenes Vean que uno no puede Hacer ese tipo de cosas Por más caliente que esté Nosotros que somos Deportistas amateurs Hay veces que nos enojamos Y bueno Los profesionales Eso Tienen que Tratar de De ser más medidos Y de cuidarlo Con lo cual Está bien Que Pablo Haya sido sancionado Después no me meto Si la sanción Fue muy dura Con 12 fechas Sonó Me parece que Que él tenía que ser Sancionado Porque lo que hizo No corresponde Y es una falta de respeto No solo para Sus compañeros Sino para todo el público Que estaba presente En el estadio Si Si Es verdad Vos Pablo ¿Qué opinás de eso? No te escuché hablar Me parece que está Que Que está bien Él la tiró afuera Pablo Lamentablemente Se dejó llevar un poco Por la emoción A mí sí Y lo digo Me parece muy dura La sanción No está No está muy acorde A A los hechos Pero bueno Tiene tiempo de apelar Y tiene tiempo De negociar un poco Generalmente Cuando vos Desde la corporación Sancionás Lo entendés correcto Y después Le das la posibilidad De que el jugador Tenga un derecho A réplica Y vaya a una apelación Para mí sí Es muy dura 12 fechas Es medio calendario Casi Y no No tiene sentido También También hay una relación Particular entre Pablo Y Huerpa del Tour Entonces También va por ese lado Tiene que Tiene que bajar un poco El agua Yo creo que Que cuando baja Un poco el agua La sanción Va a ser Revisada A mí me parece Mucha 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 fecha Y otra vez Como organizador Te pregunto Lisandro Este año Es el último año Que el Huerpa del Tour El Huerpa del Tour Alineados En un barco Donde también Deberían estar Los sponsors Los jugadores Bueno Hoy ya sabemos El conflicto Y lo que está ocurriendo Pero la tranquilidad Que nos dio el Huerpa del Tour Es que Es el circuito Por excelencia Es la marca más importante Y más reconocida A nivel mundial Y el Huerpa del Tour Va a seguir A partir del 2024 Con todo aquel Juego profesional Que quiera Participar Del circuito Entonces No importa Quienes Sean los nombres Tienen todos La posibilidad De ser parte Y de Participar De todas las fechas Con los Premios Enormes Que va a haber Y con No solamente La ventaja Es desde lo económico Sino también Desde lo deportivo Los cambios Han sido muy Pero muy Importantes Económicamente Y deportivamente Entonces Aquel que lo valore Será parte Y jugará Y aquel que Quiera irse a jugar Otro circuito Está en todo su derecho Nosotros Como organizadores Del Huerpa del Tour Vamos a seguir Con esta marca Que entendemos Que es la más importante Y la más reconocida A nivel mundial Y bueno Tendremos los nombres Que quieran estar Bien Viste que este año Se implementó Fox Team ¿Vienen para Argentina Con esa tecnología? ¿O no? Sí La verdad que vienen Con 12 cámaras El año pasado Había 8 Ahora Pasó a 12 Y eso También habla muy bien De Huerpa del Tour Ir mejorando Todo lo que es transmisión Y con tantas cámaras Y demás Me parece que es Una apuesta muy Muy importante Y muy costosa Es muy costosa Así que Sí Vamos a tener Toda esa tecnología En las En las fechas No, no Me parece bien Lo de las cámaras Ya es hora Que empiecen a regular Algunas cosas Sobre todo Los saques Y esas cosas Están medio Están medio No se está regulando Tanto Sí Hay uno que sacan Un poquito Con la regla Sí Hay mucho Fútbol Hay mucho Fútbol detrás De la línea Imaginaria Del medio Y me parece que Hay que regularlo Eso En algún momento Si bien dentro De los jugadores Medio que no No pasa nada Pero no pasa Hasta que pasa Cuando un jugador Empieza a sacar alto Le empiezan a hablar Al árbitro Cuando un jugador Hace fútbol Porque el fútbol Se hace cuando vos Pisás la línea Imaginaria Que llega hasta el fondo Cuando botás la pelota Adentro del cuadrado O sobre la línea Y eso pasa mucho Y es una realidad Que hay que mejorarlo Creo que con la tecnología Nueva Lo van a mejorar Lo van a empezar a cambiar Lo van a corregir Lo van a sancionar Como tiene que ser En el tenis Pasa así En el tenis No hay un fútbol O sea Es imposible Que un jugador Haga fútbol Y no se lo cobre Lisa En 2021 Tuviste el tema De Direct TV Viste En la rural Este año ¿Cómo lo viviste? Algunos temitas Ahí que pasaron Entre los periodistas La gente Esto de ¿Cómo se llama? De Lijó ¿Cómo lo llevaste? No, no 2021 Nosotros Como torneo No, bueno La gente Todavía creía Que el padel Tenía que ser gratis Que de hecho Era el único deporte Que se veía gratis En el mundo Porque después Si vos te fijás Todos los deportes Van por cable Y se paga Con lo cual Creer que el padel Tiene que ser gratis Me parece Que ahí Era una confusión Que teníamos todos Nos mal acostumbró El World Padel Tour Esto empezó a crecer De una manera desmedida Y los derechos Se empezaron a vender Y parte de ese dinero Va a los premios Que hoy Empiezan a traer Los jugadores Que son premios Muchos más Importantes Y en el 2021 Nosotros como torneo Obviamente que Es muy costoso Todo lo que es La transmisión Del evento Y nosotros Le vendimos Los derechos A DirecTV Lo que hicimos mal Fue no comunicar Que los tenía DirecTV Y que durante un mes La gente podía Bajarse la aplicación Y ver todo El World Padel Tour De Buenos Aires Sin costo alguno Entonces Bueno El viernes Los cuartos de final Se cortó la transmisión La gente se fastidió mucho Bueno Muchos Se pusieron a insultar Se les fue la mano Y creo que ya Este año El año pasado En el 2022 La gente empezó a entender Que gratis No podía ser Que los derechos Estaban cedidos Y que los tenía DirecTV En la región Hay varios países Donde los tienen DirecTV Argentina es uno de ellos Así que La gente si quiere ver Padel por televisión En la Argentina Lo tiene que hacer Por DirecTV Bien Vos Pacu Tenés algo Para preguntar Para vos Siempre te gusta Embarrarlo A mí me gusta Elisam ¿Viste el nuevo Redbranding de APT? La verdad que No lo entiendo No sé cómo se pronuncia De hecho Te pregunté hoy a vos Pero No, no No sigo Mucho ¿Y Juan Padeles? Igual Sí Yo no sigo Mucho No sigo Mucho El circuito Ese Considero que es Un circuito Alternativo Y como les dije antes Yo quiero que mis jugadores Jueguen En el mejor nivel del mundo Con los mejores jugadores En las mejores instalaciones En las mejores ciudades Entonces La realidad es que No lo sigo mucho Entiendo que para Cierto nivel de jugadores Es importante Les da una ayuda económica Les permite competir Pero Pero bueno A la hora de decidir Cada uno Elige lo que considera Que es mejor Y Y yo no voy por ese camino Entonces No le presto mucha atención Hoy Me enteré de cómo se llamaba Gracias a Facundo Que me hizo el comentario ¿Querés que hay algún jugador Que pueda pasar Del Antiguo APT A los circuitos De la LIT? ¿Te gusta algún jugador Del circuito? Creo que Puede ser muy difícil A ver Facu Yo creo que hay muchos niveles En el pádel Vos tenés Del 1 al 20 25 Tenés un nivel de pádel A nivel mundial Creo que del 25 Al 50 Barra 60 Que son los que te entran En cuadro Tenés el segundo nivel De pádel mundial Del 60 Al 120 Tenés el tercer nivel Chicos De previas Pre-previas O sea Lo que es pasar Hoy una pre-previa En el mundo Es durísimo Se lo puedes preguntar A cualquier jugador Y creo que recién ahí Después de ese nivel De pre-previas Del World Padel Tour Puede venir Este circuito alternativo Entonces Estás hablando Del casi Cuarto nivel De pádel mundial Y me parece que Que se les puede Es difícil Cuando vos te acostumbras A un nivel Empezar a competir En cuatro escalones Más arriba Creo que se les hace Difícil a los chicos Por eso es que nosotros Conjuntamente con Jesús Impulsamos esto De la academia La academia Fue obviamente Una idea De Jesús Que lo tiene hace mucho tiempo El dueño de Knox Pero esto de que Los chicos Puedan competir Con los mejores No tiene precio Y hace que el día De mañana Se acostumbren A esa velocidad De pelota Se acostumbren A ese nivel Y puedan estar Donde tienen que estar Imaginate agarrar A futbolistas Que juegan hoy En la tercera Del fútbol argentino Y llevarlos A entrenar Con Messi En el PSG O en el Manchester United Durante dos meses Bueno Indefectiblemente Ese jugador Se va a acostumbrar A un ritmo A un nivel de entrenamiento A una velocidad De pelota Totalmente distinta A la que tiene En la tercera categoría Del fútbol argentino Y no estoy desmereciendo Del fútbol argentino O sea Llegar a ser Juego profesional De fútbol Y poder competir En la tercera categoría Ojalá yo lo hubiera Podido lograr Pero no deja de ser La tercera categoría Del fútbol argentino Bueno Esos chicos Si jugaran En la Champions League Y bueno Tendrían otro roce Entonces Nosotros Para nuestros jugadores Queremos Que compitan Y que Que entrenen Con ese roce Con los mejores jugadores Del mundo Si Mañana Vine un jugador Del A1 Padel Para estar en la agencia Abren Brazos abiertos Si venís Vas a seguir jugando Ahí Lo que vos quieras O mirá Para que te vengas Tienes que Enfocarte Por este lado Y irte Para el Tour Si mirá Facundo En ese sentido Por ahí es un poco Más abierto que yo Pero yo en eso Soy inflexible Yo busco la excelencia Y la evolución permanente Y por supuesto Que si un chico Que está compitiendo En ese nivel Quiere ser mejor Y quiere evolucionar Y está dispuesto A ir a jugar Previas Y preprevias En vez de conformarse Jugando donde está Por supuesto Que tenemos Las puertas abiertas Para ese chico Por supuesto Eso sí Pero bueno Tiene que estar dispuesto A hacer un esfuerzo Muy grande No es fácil Ir a jugar Previas Y preprevias Perder en primera Segunda ronda O mirá lo que te voy a decir Jugar preprevia Y después jugar previa Y entrar en cuadro Y venís con siete partidas Es adentro Cuando el tipo Que te va a enfrentar Es su primer partido Entonces Es durísimo No es fácil No es para cualquiera Jugar previas Y preprevias Y llegar De esa manera Al World Cup Tour Yo los admiro Profundamente Y bueno Y son la clase Deportistas Que quiero tener En la agencia El tipo El tipo Que va por el camino Difícil Total Yo comparto Con él Soy un poco más flexible Porque entiendo Que el desarrollo Es paulatino A veces Y no hay ningún problema Para mí Que un jugador Empiece jugando a PT Haga una monedita Pueda salir un poquito De viajar en colectivo De tener que dar clases Y espero Sí Tiene que Sí o sí Sufrir El camino fácil Es muy corto Yo creo que sí o sí Tienen que sufrir E irme echando Con el otro circuito Y de a poquito Ir agarrando La velocidad de juego La velocidad de juego No es rápida En el World Cup Tour Al revés Lo que los chicos Tienen que aprender Y hoy charlaba Con uno de los jugadores Profesionales Del ranking 30 Que fue a jugar A la academia Y me dicen Juegan muy rápido Los chicos Juegan pijazos Para todos lados Lo que tienen que aprender Es bajar la velocidad Jugar lento 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 fuerte Lento Lento rápido Lento 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 Y jugar al ajedrez Esa es la gran diferencia Pero sí Naturalmente Si alguien del APT Viene a la agencia Haremos lo posible Para que se pase Del circuito Ayudarlo En el proceso Naturalmente Pero no es Che no Si estás en APT No estás en la agencia De hecho Leo Burguer El año pasado Jugó con Alex Mucho tiempo Valen San Juan Podría jugar APT Teo Gamondi Estuvo invitado Con la wildcard A Mar del Plata Después Tema con la APA No puedo jugarlo Pero No es que Es imposible Que un jugador Juega APT Si está en nuestra agencia De hecho Super invitados Algunos jugadores Que yo veo Con capacidad De poder cambiar De circuito O poder Empezar a mechar Con alguna previa Preprevia O wildcard Que se pueda conseguir Veo algunos jugadores Con proyección Otros más complejos Porque están Muy instalados Pero hay jugadores Con gran proyección Rubini De ejemplo Rubini De 16 años Y es un crack Mega crack Que tranquilamente Podría ir a sufrir Un poquito A la previa A la previa Enero Y demás ¿Qué te puedo decir? Es un sueño Para cualquier jugador De pádel Para los amantes De pádel Prácticamente Todas las semanas Prender la tele Y tener un torneo De pádel ¿Qué más podemos pedir? Para ustedes Los periodistas Me parece que es algo Fantástico Lo que está ocurriendo Total Son posibilidades Empieza a ser Mucho más mundial El pádel Con tanto Con el calendario Tan completo Después Va a haber que encontrarle Un poco el balance O los jugadores Van a tener que encontrar El balance Ellos mismos Porque la temporada Es muy larga Y de a poquito Creo que va a ir migrando A un sistema de juego Como en el tenis Que cada jugador Elige una gira Y juega esa gira O juega esa región Descansa uno O juega cinco Digamos Va a ir pasando Naturalmente Como sucede En el tenis Pero me parece Que es el futuro Totalmente Bueno No sé si quieren Decir algo más Yo por mí Estoy hasta acá De todo lo que me dijeron La verdad Que muchas gracias Por sumarte Por venir los dos A charlar un ratito Un placer Está Marcelo Venir Che Marcelo es el papá De Facu Un paraguayo De 14 años Que juega muy bien No sé si lo viste A jugar alguna vez Ema A Facu No No tuve la suerte Todavía Buscalo después Facu De Nique No sé lo que juega Está en la Academia de Anox Ah bien Está en la Academia Sí Bueno y se acaba De conectar otro papá Que vi recién El papá de un tal Laus Burger No sé si lo conoces Está bien Está por ahí Está bien Está en pleno Está el papá De Dylan Cuello Que está en la Academia También Se fueron lindos Se fueron lindas Promesas Para España En Rama Valenzuela Está lindo Va a haber un lindo Lindo pádel argentino Pronto Ustedes se quedan Y yo me siguen Se me siguen ocurriendo Una cosa Para preguntarle Por ejemplo Ahora que lo nombraste A Burger Se viene El primer torneo De Huelva del Tour Es el Abu Dhabi El Abu Dhabi Él ¿Cómo Ya saben Puede jugar La pre previa O no lo piensa Jugar a ese ¿Cómo Tienen pensado? A ver Nosotros ya Conformamos un equipo De trabajo Y Todas esas decisiones Las toma Palo de Crosetti Para quienes no lo conocen Es el entrenador De Tapia Y hoy en día Es el entrenador De Leo Burger El entrenador De Tino Libak Teo Gamondi Como bien decía Facu Y de todos los chicos Que están en la academia Así que Eso Ema Lo va a decidir Pablo Si Si están para ir a jugar Las pre previas De Abu Dhabi O no Así que Ahí Nosotros Respetamos El rol De Cada uno De los que conformamos Este equipo de trabajo Así que Para algo está Pablo Y justamente Es Es para eso Así que En estos días Vamos a ir viendo Cuáles son Las decisiones Que se toman Con respecto al futuro Por ahí De Tino y de Leo Que se afirmaron Contrato con el World by Tour Que ya hemos visto El papel maravilloso Que hicieron ganándole En primera ronda Ruiz y Alijo Y después El enorme papel Que hicieron con la pareja Número uno del mundo Así que bueno La verdad que O sea que Vi el partido Los otros días Vi el partido Los otros días Contra Lebrón y Galán Y Leo Tiene un smash En el punto de oro Que se ponían Cuatro iguales ¿Estás acordado? Sí, cambiaba todo ¿Vas? Que se le cae En la red Se le cae Pegado a la red Pegado a la red Yo miraba Volvía a ver Este partido entero Porque No, un smash Que Leo Lo pega mil veces Fue muy parejo Y no vestir Las 99 Va la pelota Creo que tuvo Tres puntos de oro Para ponerse ellos Arriba O cuatro iguales Como dice Facu Y los tres puntos de oro Yo cuando termine Ese partido Le pregunto ¿Cuántas veces Cerraste tantos puntos de oro Con un smash? Jamás me No, es una lástima Pero bueno Ojalá que este año Sí, fue muy parejo Bueno, escuchá Ayer le ganaron Tino y Leo Le ganaron un seta Tapia Cuello Le voy avisando No sé si Facu Tenías esa información Sí la tenía Le ganaron No, no, no sé Si la tenía Te estoy diciendo Yo la tengo Y te la estoy dando Sí, sí, sí La tenía Me contó Tino Que va mejorando Los primeros días Fue dura la velocidad Y después fue mejorando También jugó Denis Perino Con Sergio Alba Contra Contra Ilan y Tino Estuvieron parejos también Sí, bueno Mirá Hay que ganarle un seta Hay que ganarle un seta Tapia allá con ellos No, olvidate Viene con una Con una velocidad De bola Se lo está viendo Jugando muy bien Un poco A ver, videitos Que se ven en estos días Se los ve intratables Ahí, ¿no? Sí, sí Velocidad de bola Y no le ganás un punto Porque en defensa No le ganás un punto tampoco Que es lo que decía Facundo Al principio No es solamente La velocidad de pelota Es todo Es qué tiro Eligen en cada momento Es cómo defienden Es cómo cortan los ritmos Es la agresividad que tienen Es una combinación Pero estamos hablando De que Tapi y Cuello Para mí Están dentro de los Cinco o seis mejores jugadores del mundo Para mí Tapia Cuello Dineno Estupa Que para mí este año Van a pelear el uno Y si no están pegan en el palo Lebrón Galán Por supuesto Paquito Para mí ahí estamos Con los mejores siete o ocho jugadores del mundo ¿No? De los veinte que mencionábamos Entonces Ganarle a los dos Yo creo Se los digo por acá Creo que Estupa y Martín Están en su mejor momento Sobre todo Estupa Y Lebrón y Galán Defienden nueve torneos Y estos dos Van a estar intratables No tengo ninguna duda Que terminan el año como dos Como pareja número dos Y ojo Porque para mí Pueden llegar a terminar el año Como número uno Hay que defender nueve torneos Y teniendo parejas Como Coello y Tapia No es lo mismo Coello y Tapia Que Coello y Belasteguin Imaginate que Belasteguin Tiene cuarenta y tres años Tapia Tiene veintipico Es otra explosión Es otro todo Entonces Tapia y Coello Va a ser durísimo Entonces no va a ser tan fácil Para Lebrón y Galán Poder mantenerse Como el año pasado Así que Yo la verdad que creo Que Estupa y Dineno Y me la juego Pueden terminar el año Como número uno del mundo Guada esa Fue igual Díganle a Crosetti Ya que forma parte De su equipo Que un día Salga a hablar acá Y contarnos Desde su vista Lo que está viendo De los chicos Pero bueno Sí, claro Porque Ustedes dos Son muy Como los padres Ustedes me hablan De los chicos Como si fueran los padres ¿No? Porque hacen eso Porque aquello Yo quiero ver A Pablo Que lo está cagando pedo Todos los días Que nos diga un poco Como vienen los chicos Bueno Yo soy bastante Más resultadista Que Facundo Te aviso Y los chicos Ganaron golpe El tema Hicieron un gran papel Contra la pareja Número uno del mundo Ayer le ganaron Un set A Tapi y Coelho Ojo No Se nos cae la baba Y hay con qué Para que se caiga la baba 17 y 18 años Recién cumplidos O sea Estamos hablando De un futuro De ambos dos Importante Muy importante Para el padel Mundial Y para el padel Argentino Sin duda Para el padel Argentino Se viene muy bien Que los chicos Los chicos Despeguen Pero bueno El Facu si se le nota Que Facu No es como poner El padre y madre Viste que por ahí A veces el padre O la madre Es más bueno Y siempre está uno Que pone los límites Para mi Lisandro Es como ese padre o madre Que pone los límites Y Facu Es el logro Es el logro Facu les da lo que ellos quieren Facu les da lo que ellos quieren Exacto Está bien No te puedes prender No, sí, está bien Y eso es un poco más Los roles están muy bien definidos Y ese fue mi laburo toda la vida Asistir a la gente Que labura conmigo Entonces va por ese lado Pero está bien Bueno ¿Sabes lo que tendríamos que hacer En algún momento? Una Una de estas Con los chicos A mí me gustaría hacer una Con todos los chicos De la academia Con Leo Con Tino Hay una diferencia horaria Importante Pero Y ellos Estrictamente a las 11 Se van a dormir O sea Están entrenando Como profesionales Y se les está inculcando La disciplina De ser jugadores profesionales Y de hacerlo en serio Así que En algún momento Estaría bueno charlar con ellos Y que cuenten un poco La experiencia maravillosa Y el aprendizaje Que les está dejando Todo esto De vivir ahí en la academia Y de De empezar a ser Profesionales de verdad Hay que empezar a ser Profesionales de verdad Yo siempre les digo a los chicos Mira Entrenar dos horas y media No alcanza Para ser profesional Ni para nada Vos no trabajas Dos horas y media por día Entonces un tipo Que quiere ser profesional De algo No puede entrenar Dos horas y media por día Entonces yo siempre les digo Chicos El día tiene 24 horas Ocho horas duermen Quedan 16 Dos, tres horas a la mañana Entrenamos Nos quedan 13 Pongamos que durante Tres horas Almuerzan y descansan Un poquito Nos quedan 10 Una hora de inglés Todos los días Nos quedan 9 Tenemos que volver A hacer doble turno Otras dos horas Nos quedan 7 todavía Para gastar en el día Te das cuenta Que un jugador No puede entrenar Solamente dos horas A la mañana Y tema terminado Si realmente quiere llegar Y quiere hacerlo bien Así que nosotros Vamos por el camino De que el jugador Entienda Que para llegar Más allá de tener talento Porque todos estos chicos Si están ahí Es porque el talento Lo tienen Lo más importante Es la cabeza Es las ganas Es el compromiso El esfuerzo La disciplina Que ellos tengan Para con esta profesión Que eligieron Así que Nosotros tratamos De darles una mano Con eso Ahí estaba Padel 2.0 Que creo que es de Barcelona Y hoy estuve subiendo Un video de los chicos De Tino Subió un video Como diciendo Recuerden este nombre A Tino No a ningún otro A Tino Así que Ahí le mandamos un saludo A la gente que está allá Que está mirando a sus chicos Es el mejor de Tino Tino Es un crack A mí me sorprende Que con este De anitos Una personalidad Que se ha incumplido O sea Tan profesional Es un chico Que a mí me daba la atención Súper profesional En otro level En otro level Lejos Sí La verdad Parece que tiene Parece que tiene 35 Con 20 años de Padel Encima Pero por su temperamento Por cómo administra Los momentos En Lo vimos mil veces A Tino Por ahí Elisa ¿Te acordás? En el clasificatorio Para Premier De Premium Padel Center ¿Te acordás? Yo les voy a contar algo A ustedes Que ustedes no saben Yo cuando Me peleo con APA Yo cuando me peleo con APA Con Cacho Nicastro Que él viene a decirme Que si yo le daba La posibilidad A los chiquitos De la FAP De hacer una exhibición En el torneo Buenos Aires Él no cobraba El apoyo Que nos daba La Secretaría De Deportes De Nación Porque como Como ente madre Del deporte Esos fondos Esa ayuda Que nos daba La Secretaría Tenía que ser A través De APA Entonces La charla con él No fue muy buena Me acuerdo que vino Con Dios Genes de Urquiza En ese entonces Secretario de Deportes A decirme que si yo Le daba La posibilidad A los chicos De la FAP De hacer una exhibición Durante la semana Del World Padel Tour Ellos No me daban El apoyo En ese momento Eran 2 o 3 millones De pesos Que en el 2017 2018 Que cuando llovió 2 o 3 millones De pesos Era mucho dinero Y le dije que El torneo Buenos Aires Contribuía Entre otras tantas cosas Con el desarrollo Y el crecimiento Del Padel En todo el país Y Y ese Y en esos chiquitos Que vinieron Te escucho Emma se perdió Ahí estoy Ah Emma se perdió Bueno Y en esos chiquitos En esos chiquitos Que vinieron a pelotear Estaba Tino Que tenía 12 años Y me puse a pelotear Con Tino Y según Tino Y Benacio Marcado Que fue quien Impulsó todo esto Porque la realidad Que Benacio De alguna manera Fue el que lo descubrió A Tino Y que durante tantos años Me decía Haceme caso Miralo a Tino Fijate si le podes Dar una mano Y me llamaba Todos los días Todos los años Así que Benacio Le mando un saludo grande Un abrazo Un amante del Padel Un tipo que se desvive Por los jugadores Y Tino con 12 años Me peloteó Y casi que me ganó Bueno ellos dicen Que me ganó Yo no me acuerdo Que me haya ganado Pero Tino con 12 añitos Vino a pelotear A Buenos Aires Así que la historia Con Tino Es increíble Lo que ocurrió A vos te ganan A cualquiera Borges Si menos vos Que terminaste pelándote Lo mismo iba a decir Lo mismo iba a decir En un momento Cuando hablaron de Youtube Le iba a preguntar Alessandro En un momento No sé que dijeron De Youtube Che Hablame vos De tu parte De ese video Que le ganaste Que lo tuvieron Que rapar A Paco Te la voy a hacer Te la hago Te la hago fácil Un insolente Que vino a decirme Que me ganaba Fácil Cruzado Me apostó No sé cuántas entradas Para el cuerpo Del Tour de Buenos Aires Un montón de cosas Más un par de paletas Más que yo le pagara A cuatro personas La estadía Si es que yo perdía Y si él perdía Si él perdía Se tenía que pelar la cabeza Bueno Muy confiado En sus redes sociales Que lo siguen No sé cuántas Mil millones de personas Empezó a hacer De esto Mucho alarde Cayó con un camarógrafo Micrófonos Inalámbricos Con todo un circo montado Que vos decís Bueno este tipo Va a ganar este cruzado Fácil Se debe a su público Va a conseguir Las paletas Las estadías Las entradas Bueno perdió 6-0 No No es que 7-5 6-4 7-3 Perdió 6-0 Obviamente cumplió Es un tipo de palabra Facundo Se peló Tenía una melena espectacular El tipo El tipo se peló Parecía ET Y a vos te parece Que este tipo Puede hablar de pádel Cuando Perdió 6-0 Pasaron cosas Pasaron cosas Pasaron cosas Me tengo que excusar Pasaron cosas La noche anterior Pasaron cosas Tuve una fiesta Un evento Pude dormir muy poco No pude dormir De hecho Y aparte Él me puso Árbitro propio Cancha propia Pelotas propias Imposible ganar ahí Es como ir a jugar A la bombonera Imposible Imposible A ver si algún día Se vienen a Zona Sur A jugar A conocer acá Lo que viene con Urbano Estuve el otro día En el club De Mati González He ido a La Plata Así que Podemos ir a hacer El desafío ahí también La revancha Los espero Por acá Así que Lo estoy invitando A jugar al pádel ahora Pero no puede el señor Que tan cerca Vayan a jugar ¿Qué están haciendo? No, no, no Me lastimé Me lastimé Sufrí una lesión Me estoy recuperando Me quedé una semana Así que en una semana Lo voy a agarrar Y cuando vuelvo a Buenos Aires Me llamás Sema Y ahí estaremos Vamos a conocer el club Dale, dale Los espero por estos lados Chicos, muchas gracias Cuídense Un placer Te mando un abrazo grande Y nos vemos En La Rioja En La Rioja Chao A Orsati le manguías entradas Compartime alguna Para mi canal también Por favor Orsati ya sabe Ya sabe como es Nos vemos Orsati Orsati te va a dar La entrada feliz de la vida Chao Cuídense Un abrazo grande Chao Chao Un abrazo Chau